Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mis niños. ¿Cómo amanecieron? Muy bien. Bueno, hoy es lunes 19. Vamos a iniciar con nuestra materia de exploración y conocimiento del medio. Hay un tema muy interesante el día de hoy en la página 42 y 43. Se titula animales del día y la noche. Bueno, aquí vemos que hay muchos animalitos. Bueno, vamos a iniciar y vamos a explicar un poquito qué características tienen los animales nocturnos y diurnos. Bueno, los diurnos son de día y nocturnos de noche. Entonces, por ahí tenemos a los mamíferos con hábitos nocturnos como es el murciélago, el mapache, el lince, el zorro. Ellos tienen una característica principal. Esa característica los hace que su hábito de estar más activos durante la noche. Estos animales tienen sentidos del oído, la vista, muy agudos, así como mis ojos, ¿verdad, princesa? Bueno, entonces tienen el oído y la vista muy agudos, muy desarrollados, eso quiero decir, para ser capaces de captar con más mínimo, con el más mínimo ruido en la noche y determinar dónde se encuentran las presas para así cazar. Bueno, por eso muchos de estos animales tienen la tendencia de tener ojos grandes. Bueno, su plumaje y su pelaje son de colores oscuros, la mayoría. Tienen diferentes, tienen las patas muy sigilosas, ¿sí? quiere decir que así como las alas que emiten sonidos, estos también emiten el menor ruido para que sea posible de encontrar más rápido esa presa y cazar. Bueno, los animales nocturnos tenemos unos poquitos que mencionar, como ya les dije, murciélagos, el mono también, el mono nocturno, el zorro, reptiles tenemos la búa, las aves nocturnas como la lechuza, la lechuza, la lechuza, el búho, el búho real, los insectos nocturnos como ¿cuál es? La araña, ¿cuál otro? La luciérnaga, los grillos y las polillas. Bueno, también tenemos ahora aquí en el pizarrón les puse algo importante, el murciélago. Vamos a conocer cómo es su vida. El murciélago come de todos los insectos, el murciélago vive en árboles. ¿Cómo es? Es negro y emite sonidos y también duerme así, de cabeza. Bueno, entonces él vive 20 años y así como lo realicé en este cuadro, ese cuadro conceptual, así lo vas a hacer en tu cuaderno y al final pues me haces el dibujo de un murciélago. Bueno, también lo puedes hacer de otro animalito que tú gustes y lo podemos investigar, así que te lo dejo de tarea. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito de los animales diurnos. Bueno, los animales diurnos son lo contrario de los nocturnos porque su característica los hace de que todas sus actividades las realizan durante el día, entre el amanecer y el atardecer, ¿sí? Y entonces ellos cuentan con el sentido de la vista muy y también agudo, muy desarrollado y adaptarse a la luminosidad. Muchos de esos se adaptan en condiciones ambientales, determinados por los cambios estacionales del año. También es sus horas de sueño, ¿verdad? Es diferente. Ellos duermen pues durante la noche, lo contrario de los nocturnos. Bueno, entonces los animales diurnos como la ardilla, el perro, el mono ardilla, las aves como el halcón, el pavorrear, las garzas, los pájaros carpinteros y también tenemos insectos como las abejas y las mariposas, dos reptiles como el camaleón y las ranas. Bueno, la diferencia entre estos dos radica en las horas del día, ¿sí? Ellos están para desarrollar sus actividades siendo entre el amanecer, el diurno y el atardecer. Y los animales nocturnos, la diferencia es que es a la salida del sol para los nocturnos, ¿sí? Ya cuando ya se va a oscurecer, ya entonces ellos empiezan a salir, ¿verdad? Entonces en lo opuesto de los diurnos y los nocturnos. Bueno, entonces vamos a contestar la página 42. Y dice así, el perro está activo de día. Muy bien, te voy a dejar de tarea que contestes y leas correctamente. El búho está activo de, la luciérnaga está activa de, la baja está activa de, van a poner si de día o de noche. Muy bien, en estos dos cuadros vamos a dibujar animal de día, animal de noche, ¿sí? Y en la parte de abajo dice, escribe debajo de cada imagen, vas a escribir si es animal diurno o es animal nocturno. Y tenemos ahí el murciélago del cual ya te hablé también. Entonces es importante que leamos este parrafito y vamos a leer juntos. Lee conmigo. A los animales que están activos de día se les llama diurnos y a los animales que están de noche nocturnos. Así que nos vemos a la próxima y espero que te haya gustado nuestra clase. Muy interesante. Tu tarea es contestar las dos páginas, la 42 y la 43. Y aparte en tu cuaderno vas a realizar un cuadro conceptual así como este donde vas a hablar de un animalito o puedes hacer el murciélago. Bueno, aquí también tengo que los animales diurnos como las ardillas se desplazan en la mañana la hora mayor de la actividad. También tenemos a la mariposa que es buena durante el día. También tengo a la abeja que vuelan en dos tiempos antes del amanecer. Al amanecer o cuando ya el sol empieza a salir. Atardecer y amanecer. El halcón, ojo de halcón. Cuatro tipos de receptores de color visual tienen el alcohol. Halcón, pato, se alimentan muy temprano. Así que te dejo eso de tarea y espero que te haya gustado mucho a la clase y que tengas un bonito día.